Más información www.máscara.com No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Tú mí? ¡Uuuh! No queda frente ¡Eso es el top! ¡Ah! ¡Basí! ¡Eso es el hijo de... ¡Eso es el hijo de... ¡Eso es el violón! ¡Eso es el hijo de... 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 ¡Mate a los compas de nada por favorito el culete! ¡Eso es el hijo! Vamos a comprar armas ¡Eso es el hijo de... Le dejo el dinero en tienda pa' que el compas las compre Pueblosito que fue un botardo ¿Cómo que no te vibro? Dos tiros para matar, vale Si no, yo lo veo... Fantástico, dos tiros para matar Hackeado No mato Que no somos, bro Que no somos, bro Luz Oh 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 On est aléas là? Mouais, putain, tous sur une assurance vie hay gente en el control? no 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 ¡Muy bien! ¡Oh la verga! ¡Qué mal ahí! ¡Oh, pues no! ¡Estás retardado por aquí! ¡Oh la verga! ¡Y a duemones en el loadout! ¿Crees que yo vine con ti? ¡Suscríbete al abono! No, no sé si es la cosa Una bala de la bala Que buena bala la bala Que bien bala la bala Que bien bala la bala Que bien bala la bala Ah vas-y, ya plus personne Bro, me estoy perdiendo Me estoy perdiendo On tira No 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 Que pasa ahora No 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 Eh No 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 ¿Qué pasa? 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 No, no no, no, no El enemigo está bajando en el A.O. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? J'en ai down un sur le top. Si vous pouvez acheter une frappe no hay truque la rave por qué no todo el mundo o la WTF no, no, no solo torre el flas no, no, no los chicos no quieren mover el tiempo de la WTF ¿Vale? ¿Vale? ¡Mira lo que hiciste el final! Lo que ya aquí, Chacal, bro! ¡No hay batallas en la vista! ¡Me atrasía, ¿qué nos pases?! ¡Va a ver el turno! ¡Va a draw su tête, sí! ¡Va a devar el turno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah ba no! ¡No, no! ¡Vamos a desayas! si crépes de escocantes de 45 ab מא ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!